La voz del Pastor, escucha el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro Obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, hemos llegado ya al primer domingo de cuaresma. Como les decía el domingo anterior, las lecturas de la semana pasada nos preparan para este momento. Comparto con ustedes el Evangelio de hoy. Está tomado de San Mateo en el capítulo 4, versículos 1 al 11. Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. Hizo un ayuno de 40 días con sus noches y al final sintió hambre. Se acercó el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él contestó, está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo se lo llevó a la ciudad santa, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti. Te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús respondió, también está escrito, no pondrás a prueba al Señor. De nuevo se lo llevó el diablo a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor. Y le dijo, todo esto te lo daré si te postras para adorarme. Entonces Jesús le replicó, De inmediato lo dejó el diablo y unos ángeles vinieron a servirle. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, hemos iniciado este tiempo de la cuaresma. Cuaresma es una palabra que evoca cuarenta. ¿Por qué? Cuarenta días de preparación a celebrar la Pascua del Señor. En la Biblia, el cuatro seguido de ceros siempre significa un periodo de prueba. Por eso aparece cuatrocientos años estuvieron los israelitas esclavizados en Egipto. Después aparece como cuarenta años estuvieron en el desierto caminando hasta llegar a la tierra prometida. Cuarenta días también está el Señor en ayuno y en oración preparándose para su misión. De tal manera que estos cuarenta días que la Iglesia nos ofrece como preparación a la Pascua es fundamentalmente para que vivamos e intensifiquemos la oración, la solidaridad y el sacrificio. Hoy nos presenta el texto de las tentaciones. Jesús pasa por ese momento de ser tentado como todos nosotros también sufrimos la tentación. La gran ventaja es que Jesús tiene la fuerza del Espíritu y ante la tentación no se dio. En cambio, muchas veces nosotros ante la tentación caemos. ¿Y cuál fue la tentación de Jesús? Fundamentalmente el demonio, el diablo, el espíritu del mal, le mostraba un camino diferente para realizar su misión. El camino de la facilidad, el camino de, dijéramos, lo más cómodo para realizar su misión. Y por eso le dice, mire, si eres el hijo del hombre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Después de cuarenta días de ayuno, evidentemente Jesús estaba con hambre. Pero Jesús siempre responde, no solamente de pan vive el hombre. Y después le vuelve a presentar, mire, si eres el hijo de Dios, tírate de aquí, de este cerro, y evidentemente saldrán los ángeles y te recogerán. Y el Señor lo mismo, con esa actitud serena, vence al demonio. Y por último le dice, mire, te daré todo este reino que tú ves, si te postras y me adoras. Y lo mismo responde con la palabra de Dios, solo a tu Dios adorarás. El demonio le propone un camino de triunfalismo, un camino de facilidad para realizar su misión. Pero la misión del Señor se realizó en el sufrimiento, en la pobreza, en la crucifixión, en la muerte. Ese fue el camino que el Padre Dios le había trazado. Y evidentemente es lo que nos enseña a nosotros. Que este tiempo de la cuaresma sea para nosotros la oportunidad, en primer lugar, de unirnos más al Señor a través de la oración. Pero también la oportunidad para poder compartir, por eso se ha lanzado en las dióceses y en toda Colombia, esa campaña de la comunicación cristiana de bienes que llamamos. Es decir, expresar nuestra solidaridad. Saber que ciertamente tenemos necesidades, pero hay otras personas más necesitadas. Los invito, hermanos, a que comencemos esta cuaresma con ese sentido de oración profunda, de unión con Jesús. Pero sobre todo también con ese espíritu de solidaridad, de ayuda a los demás. Que el Señor entonces nos dé su gracia y nos fortalezca. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos.